Eh, flaco escribí, flaco escribí como era la de El amor es así, ¿la tenés? Lo sé. Esa es linda, es antiguita. Sí, pero es bueno. Pero bueno, está de modé, pero es linda si la tenés. No sé, el musicalizador. El amor es así, lo sé. Lo sé, es como tocar el cielo. Esta es una versión más noí. Eso te va. ¿Sabés que se va a poner Furiosa Moda? Sí, no, ¿sabés que sí? Pero ya no me va a gustar. ¿Por qué soy un tipo distinto? ¿Viste esos chabones que haces el nojitero? Sí o no, poné por favor. Sí es sí, hay beso. Sí es sí, hay beso. No, no, hay que poner sí o no. Flaco, da vuelta. A ver. Sí. Bien. Flaca, da vuelta. A ver. ¿Qué ortiga? ¿Qué ortiga? Perdón. Se le encapó. No, 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 no ¡Gracias!